Una tragedia sacude en Nueva York. Dos niños pequeños y dos adultos fueron encontrados muertos en lo que podría ser un caso de homicidio o suicidio. Oficiales los encontraron al hacer una visita de bienestar en un apartamento del Upper West Side. Entre los fallecidos se encuentran un niño de tan solo un año, una niña de tres años, una mujer de 40 años y un hombre de 41. Los informes indican que tanto el hombre como la mujer presentaban signos de trauma en el cuello, mientras que los niños mostraban traumas en diferentes partes de sus cuerpos. Autoridades creen que posiblemente fue un homicidio o suicidio, pero eso aún no ha sido determinado definitivamente. Informes indican que se recuperaron tres cuchillos en la escena. El apartamento está en un cuarto piso del edificio en Manhattan y fue el personal de bomberos quien ayudó a abrir la residencia. Las autoridades continúan investigando el trágico suceso mientras la comunidad local se conmociona por la pérdida de vidas tan jóvenes y por las circunstancias que rodean este desgarrador incidente. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que se ha notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.